Invitados especiales, niños, jóvenes, señores padres de familia, reciban un cordial saludo y a la vez invitarlos a la Semana Cultural de nuestra institución educativa. Si el conocimiento es el alimento del alma, el deporte es el alimento del cuerpo, no puedo ocultar la satisfacción que me produce el hecho de poder inaugurar estos Juegos Deportivos, sobre todo porque es una semana de recreación para cada uno de nosotros. Felicitar a los padres de familia que de una u otra manera han realizado un gran esfuerzo para que todos los niños de esta institución educativa realicen diferentes participaciones. Felicitaciones a los organizadores de esta Semana Cultural, a los docentes, por estas actividades que sobre todo a cada uno de nosotros van a ser muy fructíferos para cada uno de nosotros. Felicitaciones, señores padres de familia y bienvenidos. Muchísimas gracias.